Hecho en Mijas ha ofrecido charlas empresariales sobre empresas alternativas, comercio electrónico, modos de financiación y muchos más temas interesantes. Esta vez el futuro de la construcción centrará las jornadas que se celebrarán mañana. Lo que realmente queremos es trabajar y tener perspectiva de cómo está ahora mismo esta situación y de qué es lo que nos depara. Y cuáles son, sobre todo, cuáles son las estrategias que hay que definir. Porque no podemos volver a caer dentro de X tiempo en el mismo error cíclico que siempre viene hasta ahora sucediendo con el tema de la construcción. Con la crisis, la construcción es el sector que se ha visto más dañado y son muchas las empresas que trabajan en torno al ladrillo. El mundo de la construcción es muy, muy amplio y todo el tema de oficios de la construcción, carpinteros, fontaneros, carpintería de aluminio, herreros, todo esto pues engloba al tema de la construcción. Pero también hay otros sectores que rodean al mundo de la construcción que se han visto muy dañados, como son directamente notarías, abogados. Desde el consistorio se han llevado a cabo algunas iniciativas con el objetivo de impulsar de nuevo el sector de la construcción. Hay que recordar que la Junta de Gobierno, el 6 de noviembre pasado, aprobó licencias de obra que superan un coste de ejecución real de más de 15 millones de euros. Esto entendemos que puede ser un punto de inflexión que marque un antes y un después, que es lo que queremos también analizar. La jornada de mañana girará en torno a inmobiliarias, constructoras y promotoras. Será a partir de las 7 de la tarde la tenencia de Alcaldía de la Cala de Mijas. Hemos preparado un espacio de networking donde Esteban Productos Secos, que es una empresa de Mijeña que envasa y elabora productos secos, va a ofrecer una degustación para aprovechar este espacio, este momento, para que las empresas puedan intercambiar tarjetas, puedan establecer contactos y, sobre todo, fundamentalmente, se conozcan y establezcan sinergias entre ellas, que es uno de los objetivos fundamentales, de hecho, en Mijas.